bueno bueno basta de acomode vamos a empezar hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal mi canal tu canal nuestro canal así que empecemos señores en el día de hoy por supuesto vamos a estar hablando de mis favoritos locos obviamente de maquillaje bueno vamos a empezar yo lo escribí tal cual como me voy maquillando pues por supuesto para irse los diciendo orden orden y para que no se me olvide ninguno bueno en fin vamos a empezar como primer yo estoy usando señores este primer que es el after shape de nivea bueno lo llevo ya como por aquí que no se ve mucho pero por ahí va yo lo estoy usando muchísimo muchísimo este este primer porque buena parte de que de bastante a mí me gusta cómo me deja la piel me gusta la hidratación que me aporta me gusta el frescor que me deja obviamente también me gusta que el maquillaje de hecho en el día de hoy lo tengo que el maquillaje realmente me dura con este primer entonces este es el primer que estoy usando desde hace como dos o tres meses y bueno me encanta lo siguiente que les voy a mostrar es la base esta base bueno como ya pueden ver miren por dónde va es la base de él este es mi segundo pote bueno el segundo que estoy usando de esta base esta base yo la no es que bueno yo sabía yo usaba los productos de él y sabía que existía una base que estaba como tal pero nunca lo he usado yo fui a un curso de maquillaje con unas amigas y en la base que me pusieron fue esta a mí me encantó porque es como el tono exacto de mi piel y me gusta como me queda a mí no me saca brillo no me saca grasita no realmente no 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 me aporta nada negativo está esta base si tengo amigas que les aporta muchísima grasa que no les va bien que no funciona bien en su tipo de piel y bueno para como como todo yo uso el tono porcelana lo único que no me gusta de esta base es el el envase que es de vidrio pero bueno porque como uno manipula tanto el maquillaje en algún momento se te puede caer este que se te rompe y adiós lo que te apagaste mi amor y a llorar para el rincón pero bueno ni modo nada viene con su dosificador que es un plus siempre eso es muy bueno y nada yo la verdad que estoy encantado con esta base y la uso muchísimo de hecho yo creo que fue en el vídeo de de la beach box de este mes que la tenía pues también me gusta mucho estaba se me me deja muy muy bien el rostro lo siguiente que les voy a contar es prensa señor yo tengo un cabello aquí atravesado es mío lo siguiente que les muestro este corrector de nix realmente este ya se me está terminando para no decir que ya está listo bueno yo tengo un repuesto allí este es el corrector el hd de nix a mí me encanta este corrector de hecho en muchísimas ocasiones me gusta más que incluso que el prolongo el de mac yo no sé son cosas mías no sé también es una realidad que no es que yo tenga unas ojeras muy grandes que tapar porque realmente no es así yo no tengo unas ojeras súper súper grandes que hayas que tapar pero pero a mí pero a mí me gusta cómo me va con este corrector me gusta mucho 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 lo siguiente lo siguiente que les muestro es este polvo este polvo es de la marca bo no sé si algunos lo conocen oh 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 ok luego de este accidente hemos vuelto este polvo es de la marca bo a mí me gusta muchísimo este polvo de hecho yo creo que este es el segundo o el tercer pote que uso yo lo uso en el tono natural este realmente yo lo traje de república dominicana porque era ya que yo lo compraba en no estoy segura si esta marca la venden aquí en españa pero me gusta mucho porque son unos polvos sueltos cuando tú te lo apliques realmente se trabaja muy bien no se te notan en la cara o sea no te hace la diferencia a pesar de que tienen un poquito de color no se te ve la cara como con el colorcito del polvo y la verdad es que me encanta me gusta muchísimo lo siguiente que les voy a mostrar son las sombras yo ahora mismo les voy a mostrar tres marcas que estoy usando en primer lugar les voy a mostrar esta que es mi sombra favoritísima de toda la vida y favorita y forever and ever que si tuvieran que quedarme con una sombra me quedaría sin dudarlo con esta es esta de cover girl la verdad es que me encanta esta sombra esta sombra para mí es como cuando uno no tiene que ponerse o no se te ocurre porque de ponerte sombras tiene 250 millones pero ninguna en ese momento te gusta ni te encanta y con todas te sientes que te ves fea esta esta es la salvadora para mí esta sombra a mí me encanta esta es se llama un momento por favor como se llama como tú te llamas esta es la 760 terciopelo esta es la 760 terciopelo marrón señores esta sombra es fabulosa yo de hecho esta es la única sombra que yo he gastado en mi vida yo tenía otra que era por cierto un poco más grande se me acabó yo andaba buscándole una amiguita me la regaló en intercambio señores esta sombra me encanta y esta sombra yo la recomiendo para todo creo que le queda a todo el mundo bueno la siguiente que él mi madre pero eso me va a caer todo caramba la siguiente la siguiente que les muestro es este dúo la verdad que está un poco ya viejito y bastante bastante usado es en combinación de una rosadita bastante clara con esta que es un poco más una rosadita media marrón sosa ya ustedes saben que esta es de Maybelline esta yo la compré en bueno también en república americana valga valga el anuncio y yo andaba buscando porque vi un tutorial de maquillajes diarios para el trabajo y tal y usaban unas sombritas muy parecidas a este yo ay la quiero la quiero y tal señores me encanta porque esto también uno lo puede usar como para el día o sea este dúo es tanto para el día como para la noche y yo esto lo uso muchísimo muchísimo para mi día a día para grabar y para que usted acotara bueno lo siguiente o la siguiente sombra que les muestro ya por último que me parecen unas sombras muy muy buenas y obviamente baratas que yo creo que estas sombras salen en todos los videos de favoritos locos que yo he podido ver todo el mundo tiene una sombra de Wet n Wild obviamente todo el mundo tiene paletas yo no tengo una paleta de Wet n Wild yo solamente tengo estas sombritas que es la Creme Brulee la famosísima Creme Brulee porque yo la quería y yo ay para el hueso de la ceja ay una sombrita clara y tal y para el día a día y nada la vi y bueno obviamente la compré que es esta sombrita bastante clarita de hecho yo la llevo en el día de hoy también esta sombrita a mi me gusta porque es como tu te pones esta sombra o es lo que yo hago me pongo esta sombra y otras sombras como lo hice hoy para la cuenca del ojo y queda señores un maquillaje bastante natural un maquillaje que es bonito para el día a día por eso fue que me compré esta sombra yo realmente no tengo ninguna de las paletas de Wet n Wild pero si puedo decir que las sombras son de muy buena calidad y por supuesto es un maquillaje que es o unas sombras que tienen las 3B que son buenas bonitas y baratas así que ya ustedes saben Wet n Wild vamos por máscaras bueno en máscara yo les tengo estas dos que casualmente son de Maybelline en primer lugar les voy a presentar esta que es la Grey Lash esta máscara a mi me gusta porque no es esta típica máscara que está ahora de moda que mientras que te alarga muchísimo las pestañas y te da unos pestañones que no necesitas más pestañas postizas y tal no esta a mi lo que me hace es que me separa muy bien las pestañas pero me deja un look bastante natural o sea es como como que si no es que no llevara máscara porque obviamente si la llevo pero no me deja las pestañas super alargadas sino que simplemente me las abre y me las pinta un poco esta yo la tengo en este es de tono es marrón y la verdad es que me gusta cuando quiero un maquillaje sencillo que no quiero hacer como mucho aparataje y mucha producción me pongo esta máscara y la siguiente que también es de Maybelline como ya dije es la Lash Sensational esta sí esta es de las máscaras que está ahora de moda que te abre las pestañas que te la que no necesitas máscara postizas máscaras postizas ni no pestañas postizas pestañas postizas marica bueno esta es de esas esta a mi me gusta a mi me gusta como he dicho en todos los videos y lo voy a repetir una vez más y ustedes están hartos de escucharme esta es muy buena pero no llega a ser fabulosa entonces esta yo la recomiendo esta sí me gusta lo que hace es alargarte bastante las pestañas y te deja unas pestañas bonitas lo único que no me gusta es que a veces me deja como mucho producto en las pestañas entonces tengo que agarrar otro bupillo y separarme las un poco para limpiarme el exceso un poco es lo único que no me gusta pero no es mala máscara es buena así que ya ustedes saben lo siguiente vamos por coloretes vamos por coloretes bueno yo les tengo tres marcas aquí que me gustan obviamente las uso en primer lugar les muestro este que es de elf como ustedes pueden ver está un poquito gastado no más lo usado bastante este es el melo mawe a mi me gusta mucho este color aunque ustedes lo vean allí que es como bastante fuerte realmente no es un tono muy muy natural que a mi en lo personal me gusta mucho yo creo que los coloretes de elf hay algunos que realmente no pigmentan pero hay otros como este que dejan una tonalidad muy muy suave y me gusta mucho y la verdad es que estos coloretes si duran por lo menos las 8 horas porque yo me lo pongo o me lo ponía para trabajar y cuando regresaba todavía tenía el colorete aunque fuera un pequeño halo pero siempre tenía muy bueno esos coloretes el siguiente por supuesto como no tienen que ser los de milanes señores estos yo tengo uno cuantos pero para mí el favorito y el fabuloso de todos por supuesto tiene que ser el luminoso me costó tener este colorete pero bueno lo logré me encanta me encanta como el acabado de estos coloretes me gusta como queda me gusta la como se trabaja me gusta que dura muchísimo también pero el color de este iluminado de este colorete señores es que es tan bonito es bellísimo 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 y el último colorete que les recomiendo por supuesto es este que es el baby doll de essence ya ustedes lo han visto en 23 mil videos y yo se les he recomendado muchísimo bueno ya ustedes saben este colorete me encanta para cualquier momento cuando uno no sabe que hacer o que ponerse este colorete de essence entonces señores como iluminadores ya estamos terminando vamos a continuar con estos iluminadores y en primer lugar les presento este que es de el este es el este es el dupes del soft angel de este iluminador es muy muy bonito y la verdad es que a mí me encanta mucho eso sí es un poco polvoriento pero la verdad es que dura muchísimo también y a mí me parece un producto de muy buena calidad el único detalle que le veo es este que es muy poco polvoriento para mi gusto y el siguiente iluminador que les recomiendo es este es de obviamente de color pop es en acabado perlado es el butterfly beach me encanta este iluminador me gusta muchísimo lo único que es como un poquito complicado al aplicarlo pero la verdad es que el acabado es muy muy lindo y la verdad es que dura también muchísimo 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 y entonces señores pero ahora vamos a entrar en la materia en el área que a mí más me gusta que son los labiales por supuesto y yo les tengo unas cuantas opciones aquí así que aquí si yo tengo muchísimas opciones en primer lugar tengo este que estoy usando que es de la marca jordana este es de la de la línea de los modern man que esta línea me encanta este es el número 5 el mate classic este labial me parece lindo 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 mírenlo como queda puesto me encanta este labial ya ustedes ven la formita que tiene de todo lo que lo he usado desde que desde que me lo regalaron también de la marca jordana les voy a mostrar estos dos están un poco golpeados por la vida se me han desbaratado un poco pero no por eso lo dejado de usar en primer lugar les voy a mostrar este que es el lavanda lady como ya les dije está un poco golpeado por la vida pero este labial es muy muy lindo yo les voy a decir algo estos labiales son buenos bonitos y baratos la verdad es que a mí me ha sorprendido la calidad de estos labiales porque yo de verdad antes tenía jordana como una marca no locos como una marca mala así de simple yo esta marca ni siquiera es más yo le pasa por al lado ni siquiera la miraba cuando empecé a escuchar jordana jordana los labiales mate tal y cual y empecé a verlos pues mire me fijé mucho en ellos y la verdad es que tengo unos cuantos perdón de esta marca y la verdad es que no me ha decepcionado para nada entonces bueno tengo este que es el lavanda lady el siguiente que les muestro es este que también es de jordana de la línea mate este es el pin passion también está un poco golpeado por la vida pero muy buen producto por igual también les recomiendo de los mates de knicks que son buenísimos este por ejemplo es un nude este es el white caviar este labial a mí me encanta bueno ya está de ver todo lo que yo lo he usado y este labial es como para el día a día como para salir se parece un poco a este pero este un poco más rosadoso también 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 para volver a decir también este otro que es de la marca maybelline que es uno de la línea mate también me gusta muchísimo es el 660 touch of spice me gusta mucho mucho y bien para volver a repetirme por igual ya les presento este que es de la marca milani es el número 61 el naked me gusta muchísimo este labial de hecho yo creo que en el vídeo anterior yo lo tenía puesto es que últimamente estoy como por los rosaditos nude y todo eso esos son los que estoy usando ahora mismo y por último les voy a presentar este que es de la marca wet and white él no subemos bueno si está subiendo pero hay que darle un poco para que para que él suba este es el número 907 sí aquí no tiene el nombre porque hay algunos que no tienen nombre pero este es el maui maui algo lo que pasa es que hay hay veces que este tipo de labiales no trae el nombre nada más trae una numeración pero bueno en fin y bueno nada estos son todos los productos que tengo hasta ahora o estos son mis favoritos locos hasta ahora la verdad es que estos productos yo los recomiendo porque no siempre lo barato es malo o como no siempre lo caro es lo mejor o de mejor calidad la verdad es que no estos productos yo los recomiendo muchísimo a mí en lo personal me gusta muchísimo y yo realmente les doy uso si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda algo que me quieran consultar no duden en hacerlo me lo dejan en los comentarios o me escriben en cualquiera de mis redes sociales o en mi correo directamente yo por mi parte como siempre les doy las gracias a todos por estar allí gracias porque cada día somos más nos vamos subiendo verdad de escalón en escalón y nada igual lo mismo de siempre manitas arriba si les gustó este vídeo y yo como siempre les dejo todas mis redes sociales allí en la cajita de información a facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que nada nos vemos en un próximo vídeo chao chao